Bueno, ya está bien, que corre el aire. Vamos a dar una vuelta, mamá, y así nos tomamos un cóctel fuera. Gracias, cariño. Hasta luego, Lorien. Hasta luego. Adiós, héroe. Bueno, Javierico, vete a mi mesilla de noche que tengo un pastillero con una... Y vuelves. Lo coges y lo vuelves. Pues anda, que tú, que te cae fatal y no dejas más... Pues creo que ya no quedan más cosas. Cayetano, tu madre tiene razón. No, que... Ojalá. No, que bueno. ¿Qué pasa, Muevesponja? ¿Qué tal, cariño? Me alegro muchísimo de verte. A Patricia he visto.